Auguran otro año de austeridad en la administración de Aurelio Joaquín González. El tesorero municipal Edwin Arguelles González manifestó que se espera un año difícil en la economía para el municipio. Sin embargo, dijo que se cumplirán con los proyectos ya anunciados por parte del presidente. Asimismo, dijo que el objetivo de no aumentar la deuda sigue en pie. Es por ello que se trata de administrar de la mejor manera el dinero en las arcas del ayuntamiento. Hay un presupuesto más corto que el año pasado, bastante realista, bastante apegado, como te expliqué en ocasión pasada, y tendremos que irnos apegando al presupuesto. Habrá austeridad dentro de la administración pública. Eso no quiere decir con austeridad que las cosas no salgan o no se hagan. Tendrán que hacerse, pero tendremos que ser más eficientes. Arguelles González continuó diciendo que no están exentos en el futuro de poder necesitar algún crédito o préstamo, sabiendo que vienen para la isla las fiestas del carnaval y el cedral, entre otros compromisos. Pues mira, en este momento yo te diría que no, pero pues las necesidades van variando. Tenemos que tener en cuenta que viene una fiesta de carnaval. Tenemos que tener en cuenta que viene una fiesta de cedral. Tenemos que pensar que el día 20 tenemos el segundo pago de los aguinaldos, que es un compromiso aunado a las dos quincenas. Entonces, bueno, tratamos de solventar cada una de las cosas con la recaudación diaria, pero eso no me exenta de en algún momento tener que acudir a un crédito. Finalmente aseguró que se procura estar al día con los pagos de la deuda del Ayuntamiento, misma que dijo no les ha bloqueado de ninguna manera sus relaciones con proveedores u otras instancias federales para la obtención de recursos. Mira, seguimos en la misma temática. Queremos evitar a toda costa. Con esto no decimos que vamos a decir no nos vamos a endeudar, porque no deberíamos de decirlo, porque hay muchas circunstancias, hay muchas necesidades dentro del Ayuntamiento, dependemos de una recaudación muy importante para poder solventando. De hecho, para los recursos federales, para todo lo de obra, digo, platicando con la Secretaría Técnica, todo lo que debimos hacer por parte del Ayuntamiento está hecho y estamos esperando en cualquier momento la respuesta de las autoridades federales, con las cuales tenemos una excelente comunicación y no tenemos ningún problema, así como con el Estado. No, no nos ha bloqueado nada. Estamos al día con la deuda, estamos al día, estamos pagándola. El año pasado, por primera vez en la historia, Cozumel se calificó como sujeto de crédito. No tenemos ningún problema con las instancias bancarias y creo que podremos operar este año. No será un año fácil, por supuesto, en cuanto a la administración, en cuanto a los recursos municipales, pero sí saldrán los proyectos del presidente, saldrán todos los proyectos habidos y por haber, incluyendo la obra, que ese no es un dinero precisamente propio, que sí es un dinero federal e incluso estatal. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez.